Y hoy vamos a hablar acerca de la recompensa de la seducción, las recompensas de la seducción. Este es un video en el cual te voy a compartir no solamente cosas personales, sino te voy a decir y te voy a inspirar para que sigas en este camino o lo empieces si es que no lo has hecho. Y este video es además revelador en muchas cosas porque vas a abrir los ojos de cómo algo que inició con algo que es aparentemente superficial. Seamos muy sinceros y muy honestos, la mayoría de las personas piensa que cuando nos gusta aprender acerca de la atracción y seducción pues tiene esta connotación negativa de que eres un player o de que eres manipulador o de que vas a lastimar a las mujeres o de que cuando no saben que lo que tú y yo sí sabemos que es detrás de toda esa intención hay un noble hombre con el corazón muy probablemente roto porque lo que a mí me llevó a aprender todo esto fue la frustración y que me rompieran el corazón una y otra vez. Y el no entender la naturaleza femenina, el no entender por qué no podía yo ser atractivo para la chica aquí. A mí me gustaba, por qué había como una pared de cristal que me dividía entre ella y yo, por qué existía como esa impotencia donde yo decía, oye pero yo veo que ese hijo de la chingada la trata muy mal y ella lo está busque y busque y busque y a mí me tiene aquí como tonto y yo lo único que quiero es quererla, lo único que quiero es amarla. Entonces, detrás de todo esa connotación negativa, y yo creo que por eso a muchos les da vergüenza, lo cual me da mucha pena porque es como que te dé vergüenza tener huevos, detrás de todo eso se esconde una noble intención. Desde luego, desde luego, no estoy diciendo que no, hay gente que es nociva para este camino y nosotros hacemos muchas cosas para filtrar que este tipo de gente nunca llegue con nosotros y lo hemos hecho muy exitosamente. Se han colado varios, eso no lo voy a negar, es inevitable, pero bueno, han salido por donde entran. Entonces, sé, entiendo de dónde viene esta necesidad, de dónde viene esta frustración y tengo tremenda empatía contigo de esto, te entiendo bien, te entiendo bien. Pero de lo que te quiero hablar hoy es de lo que para mí eso tan aparentemente superficial me abrió las puertas de cosas maravillosas en mi vida, cosas que nunca me imaginé, que hoy agradezco y que realmente la recompensa, es una ironía, pero realmente la verdadera recompensa de la seducción y la atracción no fueron las chicas, no fueron las chicas. Y vaya, vaya que he explorado, me he cansado de explorar ese terreno, pero la verdadera recompensa fueron los colaterales de ello. Y déjame explicarte un poco más. Cuando tú te atreves a hablarle a alguien, cuando tú te atreves a hablarle a una chica que te intimida, suceden varias cosas, tienes que romper con muchas cosas que hay detrás. Uno, es tu inseguridad. Dos, es pensar que no eres suficiente. Tres, es este diálogo mental de qué tal si está ocupada y si no cree que la moleste y tiene novio y no me volteó a ver. Vaya, hay mil, mil cosas de ruido mental. Y todas esas cosas las tienes que vencer. Ese forcejeo de no le hables ahorita, tienes cosas que hacer, esos pretextos, no salir, no hacer las cosas. Hay muchas cosas de ello. Pero el colateral de eso es la persona en que me convertí. Lo importante de eso es la persona que diseñé. Porque realmente esto se trata de diseñar tu vida. Por eso se llama Diseño de Vida GS. Porque eso me llevó a ser una persona más sana. Porque entonces me llevó a cultivarme como persona. Me llevó a quererme más. Me llevó a aumentar mi autoestima. En lugar de aparentar que tenía autoestima, que eso es como empieza, aparentar que tienes mucha autoestima, se convirtió en amor propio. En poder ser mi mejor compañía, mi mejor amigo, mi mejor compañía. Y me llevó a divertirme conmigo. O sea, ¿qué persona puede estar consigo mismo mucho tiempo? Eso es algo que hoy no se ve. Las personas no pueden estar solas. Eso me asombra. A mí me gusta estar conmigo mismo, no ruido, quietud, paz. Y esto para muchas personas es aburrido. Para las personas que necesitan constante estimulación. También me llevó a tener tremenda paz. Me llevó a ser productivo. Me llevó a tener huevos de saber ganar dinero. Algo con lo que yo estuve peleado mucho tiempo. Por mí, de donde vengo. Me llevó a saber que si tengo la capacidad de poder atraer a alguien, puedo atraer también los amigos que yo quiera. También si tengo los huevos de pedir algo en un restaurante como lo quiero. O si tengo los huevos de hablarle a una chica. Tengo los huevos también de cerrar un negocio. Tengo los huevos de poner límites de cómo me gustan las cosas. Sé mis gustos y cuáles no. Sé decir que no. Sin importar a quién sea. Vaya, y son cosas que son pequeñas. Pero se traducen en muchas, muchas cosas. Te das cuenta que el límite es el que tú te pones. Porque hay muchos límites que tienes que ir rompiendo en este camino de la seducción. Te das cuenta que los únicos límites existen solamente en tu mente. Conoces gente muy interesante también. También gente de mucha decepción. Y una y otra cosa más, tanto productiva como también, obviamente, muchas decepciones, caídas y otras anécdotas que no voy a compartir aquí porque no quiero que me baneen el canal. Pero son cosas que voy a compartir, obviamente, en los seminarios. Ahí es donde compartimos anécdotas y muchas cosas donde podemos compartir más cosas. Obviamente, esto no ha sido fácil. Obviamente, nunca fue sencillo. Pero algo que me llevó a resolver un problema como más primario, más básico, me abrió todo este mundo de posibilidades, de la espiritualidad. Me llevó a ser una persona más fit, a cuidar mi cuerpo, a generar dinero, como te dije, a ser una persona más calibrada socialmente. Aspirar a más. Eso es. Aspirar a más, ser más. Ser un hombre más voz, más masculino. Pedir no irme de esta vida sin lo mejor. Y eso es lo que quiero para ti. Eso es lo que quiero inspirarte. Que entiendas que lo de las chicas no es nada. No es nada. La realidad es que eso es un colateral muy secundario a la verdadera recompensa, que es tu verdadera masculinidad, tu dirección, el poder dirigir tu vida a tu voluntad. Cosa que es un lujo hoy en día, desafortunadamente. También me enseñó que la vida es para los osados. La vida es para aquellos que se atreven. Y la vida recompensa al que se atreve y vomita y escupe al que no. Al tibio lo escupe. El tibio se queda con las obras, el tibio se queda con el empleo que nadie quiere, el tibio se queda con las obras de los que sí se atrevieron. Y lo que no quiero es que seas de los tibios. Así que por eso tenemos un seminario, una saga completa, donde te enseñamos paso por paso este camino del alfa. Aquí abajo te dejo los datos. Masculinidad 2.0, Seducción Alfa y Amante Supremo. Y no se te olvide, si te gustan estos tips, hay mucho, mucho valor en el WhatsApp. Más 1-929-310-2477, más 1-929-24-310-2477. Nos vemos ahí, manda hashtag TNGGS y vas a recibir mensajes de mucho, mucho valor. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida. Tu mejor versión de misión, pasión, emoción, obsesión. Comparte ese mensaje con quien creas más necesario. Y nos vemos en el que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!